Debido al estrés laboral, el número de incapacidades médicas aumenta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló el subdelegado médico del Issste, Luis Armando Fierro Reynoso, al dar a conocer el primer Congreso Internacional de Actualización Médica Salud Laboral. Fierro Reynoso lamentó que en las empresas haya una relajación en los programas de prevención laboral y la falta de equipos de protección. Estamos hablando de un porcentaje de un 70% aproximadamente de incremento en la otorgación de incapacidades inducidos por problemas de columna o por problemas que tienen que ver con la exposición a químicos o a trastornos psicológicos o en su caso ergonómicos. Por su parte, la especialista en salud mental del Issste, Daniel Ojeda Torres, advierte que el estrés laboral y el sedentarismo pueden ocasionar varias patologías como dolores de cabeza, cambios en alimentación, obesidad y sobrepeso, hasta enfermedades degenerativas. La hipertensión arterial, la que junto con el sedentarismo de la gran mayoría de los trabajadores, es la fórmula perfecta para la generación de trastornos que están enfermando y están matando a la población en México y en el mundo. Una de ellas es la hipertensión, la diabetes, los problemas cardíacos, principalmente el infarto al miocardio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis trabajadores padece algún trastorno mental, principalmente depresión en el ambiente laboral, ocasionando ausentismo y disminución en la productividad. El Congreso Internacional de Actualización de Lista está dirigido a la comunidad médica los días 9 y 10 de noviembre en la Cámara de Comercio. Habrá pláticas sobre diversos temas. Para mayor información, ingresar a la página www.congresosaludlaboral.com. Con imágenes de Gibran Arvín, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.